Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca Muy buenas noches, ¿cómo le va? Comenzamos última página por Canal 2 de Supercanal, un nuevo encuentro con ustedes, en este caso con varios temas interesantes. Estaremos hablando de lo que tiene que ver con la depresión, porque se celebró el Día Mundial de la Salud y el lema de la Organización Mundial de la Salud fue Hablemos de Depresión. Estaremos hablando con la psicóloga, la licenciada Clarisa Robert, sobre el tema. También vamos a estar hablando de un tema polémico en este momento, la justicia por mano propia, dichos de funcionarios, repercusiones. Bueno, hablamos con el juez de menores, el doctor Rodrigo Moravito, que nos plantea desde su visión lo que significa esta situación. Y finalmente, estamos en medio de las festividades en honor a la Virgen del Valle. Y el equipo de Pastoral de Comunicación Social presentó la web del Obispado de Catamarca. Hablamos con uno de los integrantes del equipo, con nuestra amiga y colega Adriana Romero, quien también nos va a hablar justamente de la nueva web del Obispado de Catamarca. Presentados los temas, hacemos la primera pausa y ya regresamos. Con tarjeta CentroCard, viví un otoño en HD. Participá del sorteo de un Smart TV de 50 pulgadas, canjeando tus estrellas o comprando en nuestra tienda oficial. Además, compra todo lo que necesites en 12 cuotas, con la primera cuota de regalo. Hasta el 25 de abril en Correlón San Javier, Correlón Primo Aprevedelo, Pinturerías del Centro, Casa Vela Deco y Zbag Hogar. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard. Y bienvenido a tus sueños. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard. Registrarte en Mio es muy fácil. Ingresá a Mio.tv Elegí tu contenido favorito y cliquea en Ver ahora. La página te redireccionará automáticamente a la web de la señal. En la opción Con tu operador de TV Paga, selecciona Super Canal para iniciar el registro. Cuando completes todos tus datos, vas a recibir un correo para confirmar tu identidad. Con un último clic, obtené acceso completo a los mejores contenidos online sin costo adicional. Y empezá a disfrutar el nuevo universo del entretenimiento mío. 48 trabajadores de minera alumbrera finalizaron la Tecnicatura Universitaria en Minas en Dependencias del Yacimiento. La carrera fue dictada por docentes de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Por algunos motivos a veces no pude terminar mi carrera universitaria, que bueno, ahora es un paso en esa meta inconclusa que tenía. Gracias a Dios, el apoyo de la familia, pudimos lograr este triunfo. Y sí, costó un poco, tardé un poco de tiempo, pero llegamos a una meta que no habíamos propuesto. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Porque si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Así, estamos logrando que los estudiantes de todos los niveles educativos accedan a educación de calidad. Brindando a nuestros maestros la capacitación que necesitan. Y seguimos sumando escuelas para que estudiar sea aprender. Entendiendo que la educación también se promueve fuera de las aulas. Atendiendo las necesidades de cada uno y acompañando a nuestros chicos para que lleguen cada vez más lejos. Todos estos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo lindo de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Nuevo bloque en nuestro programa. Y en este caso decíamos, vamos a hablar de depresión. Este ha sido el eslogan que utilizó la Organización Mundial de la Salud justamente en el Día Mundial de la Salud con el tema de la depresión. Hablemos de la depresión y hablamos de la depresión con la licenciada Clarisa Robert, psicóloga, que plantea este tema. Dato significativo de las 10 personas que sufren depresión, 6 no están en tratamiento. Este es el diálogo que mantenemos con la psicóloga Clarisa Robert. Pasó el Día Mundial de la Salud y uno de los, mejor dicho, el tema de este año fue la cuestión de la depresión. Que se presenta como una de las psicopatologías más importantes en este momento. ¿Es así? Sí, exactamente. Hace un tiempo que viene ganando incidencia en lo que son los registros tanto de padecimiento como de muerte. O sea, se está convirtiendo en una causa de morbid mortalidad importante, inclusive superando a las patologías cardiológicas, a las cardiopatías. Sí, sí, realmente en este último tiempo no es que la depresión es nueva o que hay una nueva depresión, sino que es probable, y esto lo dicen muchos estudios, que el ritmo de vida actual nos va como impulsando o llevándonos un poco al aislamiento. Esto genera como situaciones que son más productivas si uno tiene una predisposición o demás, o esta cuestión del éxito que tenemos hoy como una presión permanente, que nos exige y muchas veces si no estamos en condiciones o tenemos una serie de reveses en nuestra vida afectiva o laboral, social, podemos ir cayendo en situaciones que nos acerquen a la depresión. Sí, y también quizás hasta mayor conciencia. Quizás antes de una depresión pasa, uh, este está medio loco, ¿qué le pasa? Es melancólico. Y no se asumía, digamos, que se trataba justamente de un problema. Mira, sí, justamente. Se dice que hay 300 millones de personas en el mundo que padecen la depresión. Y dentro de esos 300 millones hay un porcentaje que es llamativo, importante, y yo creo que por eso la OMS toma esto como lema este año, que de 10 personas que padecen depresión, 6 no son atendidas. No son atendidas con las consecuencias que esto pueda acarrear, ¿no? Entonces, la gente no toma conciencia o son mal diagnosticadas, y eso porque hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Por un lado, lo que vos acabas de decir, esta cuestión de la vulgarización del término, entonces, oh, no seas depres, o, viste, estás cansado, estás depres. Estás triste porque, no sé, cortaste una relación afectiva importante, estás depres. Y esto tiene como consecuencia que cuando uno realmente esté depre, pasa de largo, ¿sí? Eso es por un lado, esa vulgarización del tema. Por otro lado, si bien se reconoce a la depresión como la enfermedad de la tristeza, ¿sí? No toda tristeza es depresión y no toda depresión cursa con tristeza. Ojo, en el último tiempo lo que ha venido ocurriendo es que la depresión ha ido como camuflándose, como evolucionándose. Exactamente, ¿sí? La psicosis maníaco-depresiva o la melancolía o los cuadros depresivos con vinculado, lo que se dice la bipolaridad, para decirlo en criollo, ¿sí? En esos casos nosotros tenemos personas que vos las ves y están maníacas, eufóricas, van, vienen, nacen, hablan, trabajan, no sé, se recrean, no paran nunca, vos no dirías que esa persona está causando una depresión, pero son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y entonces esto es riesgoso. Otro de los aspectos que también se camufla la depresión es que aparece con sintomatología física. Entonces me duele, me pasa una enfermedad que se va corriendo, ¿no? Por todo mi cuerpo. O también es disfrazada de cansancio físico, ¿sí? Entonces estoy agotado. Recién estábamos hablando acá fuera del aire con el doctor Moravito y decía estoy cansado, estoy cansado. No estoy diciendo que esté deprimido, ¿no? Pero esta cuestión que decimos todos necesito vacaciones, estoy cansado. ¿Cuándo eso empieza como a instalarse más crónico, sí? Ya hay que tener cuidado y consultar para descartar. La Organización Mundial de Salud ha tomado como lema de este año que tiene que ver con esto, con, digamos, ahora son múltiples los síntomas, quizás está más difícil detectar, y el otro gran tema es en la consulta. Exactamente, la consulta y el tratamiento, y esto que vos dices es importante remarcar, tiene tratamiento, ¿sí? Si bien uno de los momentos más críticos de la depresión, o lo que caracteriza a la depresión es un dolor y una tristeza y un abatimiento insoportable, en donde muchas veces, pero insoportable, quien no ha estado deprimido por ahí no puede dimensionar lo que es ese dolor insoportable, en donde quizás la única salida a veces es el suicidio, ¿sí? Pero no por eso vamos a creer que no hay vuelta con esto, sino hay tratamiento, y lo importante es poder detectarlo cuanto antes mejor, ¿sí? Y poder continuar el tratamiento, y esto también es una enfermedad que enluta a la familia, ¿sí? No es fácil vivir con un depresivo, ¿sí? Agota, cansa, desespera, uno no puede ver que el otro se haga tanto daño. Hacerse tanto daño en términos de no querer levantarse, no querer comer, no necesariamente autoagredirse o lesionarse, que también puede ocurrir, ¿sí? Entonces, pero esta cuestión que uno dice, no se cuida, no se cuida, y no podés hacer nada, y vos querés ayudar, y parece contraproduciendo. Entonces es costoso, afectivamente, económicamente, entonces cuanto antes lo podamos detectar mejor. Y si se quiere dejar esto como mensaje, diferenciemos que entre la tristeza y la depresión, si trazamos una línea, vamos a encontrar diferentes manifestaciones que van aumentando en cuanto a la intensidad, ¿sí? A la cronicidad y a las consecuencias a la par que trae que nos van acercando a la depresión. Pero no toda tristeza es depresión, ¿sí? Pero otra cosa, si me permitís, no temamos, no tengamos miedo a conectarnos con el dolor, porque dentro de esto que te decía al principio, parece que hoy la fórmula de la felicidad es el éxito, y hay que ser exitoso y todo me tiene que ir bien, ¿sí? Y parecería que entonces no hay espacio para el dolor, para sentirlo, para conectarte. ¿Te pasó algo feo? Sentite todo lo mal que te tengas que sentir sin temor, porque eso no quiere decir que vas a terminar depresivo, sino que estás de duelo, se murió un ser querido, terminaste una relación, te quedaste sin trabajo, ¿se te va el hijo a estudiar afuera? Bueno, son situaciones de duelo, no necesariamente de depresión, y hay que permitirse sentirlo. De igual manera, lo importante también, digamos, en el mensaje es que todo tiene tratamiento, es decir, la depresión tiene tratamiento, tiene salida, con lo cual por ahí el tema es asumirla para ir a tratarla, pero después hay salida. Exactamente, no tengamos temor tampoco de decirle a un ser querido, vamos a hacer una consulta, esto no quiere decir que esté loco, o que tenga algo irreversible, o que sea de difícil curación. Y de hecho hay depresiones que son, si se quiere, más endógenas, con cuestiones más biológicas en juego, que son de pronta, rapidísima recuperación, porque reaccionan rápidamente a la medicación, ¿sí? Otras que son más exógenas, que tienen que ver con lo que uno vive y demás, por ahí pueden ser un poco más lerdas de reaccionar, y ahí sí es más importante la psicoterapia que la medicación, pero a veces son necesarias ambas cosas. Vuelvo a repetir, y digamos, para que la Organización Mundial de la Salud tome el tema, no es menor hoy, y seguramente es a nivel mundial, pero no escapa, me gusta tocar el tema de las realidades locales, es decir, no escapa Catamarca, uno puede decir, bueno, pero aquí la vida es más tranquila, tenemos otros tiempos, sigue estando. Es que a veces el sufrimiento es subjetivo, independientemente, si bien el afuera, la vida tranquila catamarqueña, podría ser un factor favorable, resiliente, para que nos sintamos un poco mejor, a veces los sufrimientos son muy internos y muy subjetivos, entonces no tiene tanto peso el afuera. Y respecto a esto de los datos locales, si bien no existe una buena, una clara o todavía ajustada información respecto en salud mental, estadística, esto es una cuestión pendiente, se inició hace un par de años, estaba yo a cargo, intentar que esto se pueda visibilizar, y la depresión dentro de esos primeros registros provinciales, no era uno de los datos más importantes, sí lo eran las cuestiones de consumo, pero muchas veces el consumo también está asociado con los síntomas de depresión o con una depresión de base. Entonces, seguramente, si en la actualidad no sé cómo está el tema de los datos en salud, pero seguramente si se ha logrado avanzar en desmenuzar un poquito esos datos, es probable que la depresión ha ido ganando incidencia. Bueno, lo que sí es donde hay datos en el tema suicidios, y Catamarca tiene una alta tasa. Sí, tiene una alta tasa, y por ejemplo, acá se ha un fenómeno que no condice con lo que dicen las estadísticas mundiales y de Latinoamérica, que son las mujeres las que padecen o las que tienen más frecuentemente estos episodios, una cuestión también hasta de biología, estamos como más propensas. Sin embargo, en Catamarca, sobre todo con los datos de suicidio, se veía una tendencia al contrario, eran más los hombres, ¿sí? Eso, por lo menos hasta 2012, 2013, que nosotros trabajamos con eso, veíamos esto como un dato a tener en cuenta, que por lo menos quienes consumaban los suicidios eran más hombres, también en los intentos. Bueno, en definitiva, entonces, licenciada, lo importante es la consulta, digamos, o sea, y por ahí el deprimido no se da cuenta, y creo que ahí también el grupo familiar es importante. Exacto, y por eso creo que el lema de hablemos de la depresión, hablemos, y esto es lo que yo quisiera transmitir, hablemos de las tristezas, y sepamos conectarnos con eso y conocernos un poco más a nosotros mismos para poder saber cuándo esta tristeza ya se va convirtiendo en algo más. Un dato importante en ese sentido también sería que en un duelo, en una situación de tristeza simple, no sé, me fue mal en el parcial, me fue mal en el examen y demás, y caigo en una cuestión, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de salir, no quiero hacer nada. Y demás, uno sabe qué es lo que me produce el malestar. En la depresión ya ese motivo se empieza a diluir y no está claro, y es como que la tristeza se apoderó de mí, no sé a qué se debe, por qué, no sé cuál es el objeto que inició mi malestar. Para ir cerrando, como usted decía, me parece que da en el centro, no todas las tristezas justamente tienen que ver con una depresión, y no todas las depresiones son tristezas, se expresan en tristezas. Exactamente, así que no temamos, pero no lo dejemos pasar. Cuando esto se nos viene ya a interrumpir un poco nuestra actividad diaria, se empieza a cronificar y a intensificar, consultemos. Quizás no sea, pero no está de más consultar, porque no tenemos por qué tampoco vivir permanentemente tristes, cansados, abatidos, sin fuerzas. Entonces, el consejo es la consulta. La depresión se apodera de ti silenciosamente. Al principio tienes problemas con las cosas pequeñas, pero luego eliges ignorarlas. Es como una jaqueca, te dices que es temporal, que pasará. Es solo un mal día, pero no lo es. Está atascada en este estado mental. Te acostumbras a usar una máscara social y vivir entre los demás. Porque es lo que tienes que hacer, es lo que hacen los demás. Pero el problema no desaparece. Te esfuerzas por actuar todos los días y empieza a costarte más y más. Allí es cuando comienzas a caer más profundo. Y es entonces cuando empiezas a alejarte de amigos y familia. A veces, engalándolos por completo. Todas las satisfacciones desaparecen. Las pequeñas cosas que solían hacerte feliz, ahora son insignificantes. Incluso las cosas simples se vuelven dolorosas. Por eso es que no tienes motivación. Porque, ¿por qué continuar haciendo cosas si nada te hace feliz? Todo esto te hace sentir incluso peor. Y te ves atrapado en un círculo vicioso. De pronto te das cuenta que estás viviendo en cámara lenta. Los días son indistinguibles. Solo ruido blanco. Una pesadez que llena tu mente y se reparte por tu cuerpo. Sientes que nunca volverás a ser feliz. Sigues alejándote y destruyendo relaciones. Estás avergonzada por todo lo que has hecho y lo que no has hecho. Hay una parte de ti que quiere arreglar las cosas. Un impulso positivo repentino que te hace querer salir y conocer personas. Pero no dura mucho porque sabes que de todas formas no funcionará. Las cosas que emocionan a tus amigos te dejan indiferente y te dejan consciente de la brecha que hay entre tú y ellos. Otro fracaso no es una opción. Así que eliges estar sola, donde te sientes segura, donde nadie te hace preguntas. La baja autoestima y la falta de propósito se vuelven insoportables. Finalmente te das cuenta que no puedes continuar así. Y sucede una de dos cosas. ¿Sabías que solo estirando tu brazo y dando un poco de tu tiempo podés salvar vidas? Cada año, cientos de argentinos son diagnosticados con enfermedades de la sangre. Leucemias, linfomas, enfermedades hereditarias o autoinmunes. Pero lo que realmente se enferma es la fábrica donde se producen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y el plasma. Lo que todos nosotros conocemos como la médula ósea. Muchos de quienes se enferman pueden seguir en este partido con un trasplante de médula. Que es lo mismo que reemplazar una fábrica enferma por una fábrica sana. Para eso necesitan encontrar su alma gemela. Sí, necesitan encontrar su alma gemela. Un donante compatible. Hacer tu parte es muy fácil. Solo tenés que donar sangre para que la estudien y puedan conocer tu HLA, que es tu código fenético. Ese código queda registrado en el INCUCAI. Y a través de ellos pasa a un registro mundial. Cuando alguien necesita un trasplante para salvar su vida, se consulta ese registro. Lo complejo, pero que a la vez es genial por lo sencillo, es que hacen falta muchísimos donantes para que puedan encontrarse compatibilidades. Y ahí está lo genial. Solo depende de nosotros. Por eso se necesita que la mayor cantidad de gente posible se haga una extracción. Una vez que se establece la compatibilidad, se repite el análisis de sangre para confirmar la información y se fija una fecha para la donación. Después solo tenés que sentarte cómodamente y estirar el brazo para cuando vas a donar sangre. Nada más. Hay una máquina que va a tomar tu sangre por un lado, va a quedarse con las células progenitoras y va a devolverte la sangre por el otro brazo. Vos, que estás sano, vas a poder reproducir esas células muy rápidamente. Sin ningún riesgo y sin anestesia, vos salvaste una vida. Podés conseguir toda la información llamando a este teléfono 0800 555 4628, que es el teléfono del INCUCAI. También podés consultar estas páginas que ves en pantalla. Tu ayuda es muy importante. Con tarjeta CentroCard, viví un otoño en HD. Participá del sorteo de un Smart TV de 50 pulgadas, canjeando tus estrellas o comprando en nuestra tienda oficial. Además, compra todo lo que necesites en plan oxígeno más un 10% de descuento. Hasta el 25 de abril en farmacias Red Colón, Hidrógeno, Oxígeno y Cosmos. Y del 4 al 15 de abril en Vallejo Calzados y Sport Total. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard y bienvenido a tus sueños. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regularizá tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. El nuevo bloque de nuestro programa, justicia por mano propia. Declaraciones de un funcionario, repercusiones y el debate está en la mesa. Para hablar del tema, fuimos a dialogar con el juez de menores, el doctor Rodrigo Moravito, que fija su postura. Podemos o no coincidir, pero es un tema que hoy se está debatiendo. Y también a lo personal me trae, o volvemos al far west, o tratamos de ser civilizados, respetuosos de las leyes. Todo un tema. Lo planteamos y lo hablamos con el juez de menores, el doctor Rodrigo Moravito, en la siguiente nota. Se viene hablando, y acá en Catamarca tiene las repercusiones especiales de la declaración de un funcionario, el famoso tema de la justicia por mano propia. Y vuelve a tomar estado público. ¿Usted ha tenido algún pensamiento y hasta decisiones en relación? Sí, yo siempre digo, bueno, como bien se lo nombra, como mal se lo nombra, en realidad, por los medios, por muchos lugares, esto de la justicia por mano propia. Yo, insisto, hace muy poco tuve una decisión en la cual tuve una situación potencialmente que podría haber terminado en esa situación. Yo creo que justicia nada tiene que ver con eso, esto no tiene nada que ver con la justicia, la justicia tiene otro concepto, ¿no? Hay que simplemente googleamos y buscamos en la RAE o en el Real Academia Española y vamos a ver que el término justicia dice otra cosa. No tiene nada que ver con esto, con la venganza. Hay una dificultad en lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Sí? En lo que está bien y lo que está mal, y lo que rosa una conducta ilícita, o cuando realmente se convierte, no sé si en lícita, pero por lo menos justificada. Si alguien entra a mi casa, y obviamente yo puedo repeler esa defensa dentro de mi casa, dependiendo de las circunstancias, lo puedo hacer porque estoy defendiendo. Ahora, si yo, en definitiva, como en el caso que ocurrió aquí en Catamarca, una persona se ve alarmada ante una situación de socorro, de auxilio, de una alarma, de lo que sea, y sale huyendo, y lo alcanzan, y le pegan una pala y si luego lo matan, eso no tiene nada que ver con legítima defensa. ¿Porque el código, aparte el código lo está abriendo? El código es clarito en ese sentido. ¿Y el exceso de legítima defensa? Y después homicidio. Y después homicidio. O sea, son todas conductas diametralmente diferentes, y que obviamente en este caso lo que hay es un homicidio. Cuando yo lincho a alguien y lo golpeo hasta la muerte, lo estoy asesinando, estoy cometiendo un delito, y me convierto en más victimario que el propio victimario. ¿Se entiende? Entonces, porque son acciones bárbaras. A vos te mataban a golpes en la Edad Media. Te matan a golpes en algunas culturas del mundo, no sé. Pero aquí no. Y eso es imposible aceptarlo. Y no hay ningún tipo de legitimidad para sostener eso. O sea, es barbarie. Y no es porque sea un delincuente, porque sea cualquiera. O sea, cuando nosotros vamos a una cancha de fútbol, y se agarran las tribunas y lo matan a alguien a golpes, y ahí no había un delito, pero hay un hincha. O no, que puede terminar hasta siendo inocente y escapar de la violencia de lo que viene ocurriendo en todo esto. Y bueno, y ahí ya no decimos. Porque cuando se trata de determinadas personas, parece decir que justificamos la muerte y a golpes. Entonces, no creo que sea esto. Esto no tiene nada que ver con una teoría zafaroniana, con una teoría abolicionista, con una teoría garantista. Porque viste que todos hoy día hablan del garantismo, del abolicionismo, y nadie sabe qué es lo que es. Y yo creo que la verdad que se habla por hablar. Respondemos porque nos ponen un micrófono sin conocer. Y yo creo que hay que sentarse y leer un poco, por lo menos, para saber qué es lo que es garantismo y qué es lo que es abolicionismo. El abolicionismo, sin lugar a dudas, es nada más que abolir el sistema penal. Yo no creo en el sistema penal. Y como el sistema penal es perjudicial y es violento y además genera mucha más de socialización que resocialización, entonces hay que abolirlo. Bueno, yo creo que eso es una teoría extrema. Es absolutamente radical y nos deja sin herramientas. No creo en el abolicionismo, sinceramente. Me parece que el sistema penal debe existir. El sistema penal debe estar. Porque para vivir en un sistema abolicionista tendría que ser el mundo perfecto. Ni siquiera haría falta normas, prácticamente, y no vivimos en un mundo perfecto. No tenemos que ser los covos. Y si no, bueno, el garantismo tiene que ver con otra. Toda una teoría desarrollada por quien se dice el padre del garantismo, que es Luigi Ferraglioli, y que, bueno, en algún momento habló del garantismo y el garantismo, todos los jueces son garantistas. Porque las garantías están en la Constitución Nacional. Si a vos un juez viene y te dice, bueno, usted, Mario La Placa, tiene derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, a trabajar, a comerciar y a un montón de cosas más, a transitar libremente, le está, valga la redundancia, garantizando las garantías constitucionales. Entonces, eso le pasa a cualquiera. O sea, ser un juez garantista no tiene que ver con ser bueno o malo, con ser más benévolo en las decisiones. De todos modos, se confunde mucho porque en esto de que el sistema punitivo, el sistema penal, que está francamente en crisis en el mundo y en la República Argentina, sobre todo en la República Argentina, tiene que tener límites muchas veces. ¿Y por qué? Porque muchas veces muchos decimos, bueno, mirá, pasa dos circunstancias que yo estoy viendo. Primero, creo que la violencia nos viene ganando, nos viene aventajando muchísimo. Segundo, que la violencia está en el discurso mismo. O sea, cuando alguien muere, vos fijate en un montón de cosas y la gente, redes sociales, festeja la muerte. Una lacra menos, un delincuente menos. Y la verdad que yo creo que no solo es una locura, sino que hay que estar muy enfermos para alegrarse de la muerte de alguien. Sea quien sea, ¿eh? Inocente o culpable. Me parece que hemos llegado a una enfermedad importante. Socialmente lo digo. Y no digo de todos, porque no hay que generalizar. Las generalizaciones no son buenas. Hay gente que no cree que la venganza sea esta, que este sean los medios, ¿sí? Lo que pasa es que metemos a todo en la bolsa, pero la sociedad no piensa todo de la misma manera. Son unos cuantos que piensan de esa manera. Y me parece que en esto de la violencia hay que tratar de pacificar, ¿me entiendes? Si nosotros desde la función pública, desde los poderes que tenemos, desde la posibilidad de hablar, no tendemos a pacificar. Bueno, lamentablemente estamos en el horno. ¿Me entiendes? Porque, bueno, o sea, si creemos que la justicia no responde, bueno, creo que estamos equivocados. Insisto, no tiene nada que ver garantismo con ser bueno o malo. Pero me parece que muchas veces hablamos sin tener en cuenta las estadísticas. Yo te digo una estadística actual en la provincia de Catamarca. Todos los días escucha, esta es la justicia de las puertas giratorias. La justicia penal no funciona bien. Los fiscales no investigan. Los jueces de menores le dan el permiso a los pibes y no los detienen porque, bueno, yo creo que se habla porque no se conocen las normas. Yo creo que se habla. Las personas imputadas en un proceso tienen derecho a una defensa y tienen derecho a los planteos defensivos. Y de allí el juez evaluará si puede continuar detenido o no. Para eso hay normas, para eso hay plazos, y para eso hay derechos y garantías que respetar. Pero resulta que en la cárcel de Catamarca el Miraflores es un cupo para 500, en óptimas condiciones. Yo no sé si la cárcel está en óptimas condiciones, no soy quien para decir si sí o no. Pero no sé si todos los pabellones funcionan. En óptimas condiciones es un cupo para 500 personas. Y hoy hay 530. O sea que están asignados. En el penal de Olmos, en Buenos Aires, que fue creado en 1939, hay una capacidad para 1.300 personas. Hay 2.400. En la mayoría de las cárceles de la República Argentina y de hacinamiento. Y esos son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las cárceles no resocializan. Las cárceles desocializan. Pero nadie... Todos hablamos de endurecer el código penal. Vos viste que ahora está la discusión de restringir las salidas transitorias. Nadie habla de... Todos hablan de esto, de endurecer el sistema penal, del gatillo fácil, de la justicia por mano propia. Pero nadie repiensa el sistema penitenciario. La cárcel, que es el lugar donde van las personas. Es más, renegamos hasta de que tengan que... que resocializarse cuando tienen que laburar o cuando tienen que estudiar. Y si hay algo que dignifica un Estado, una Nación, es el estudio del laburo. Pero cuando las personas privadas de la libertad, que están solamente privadas de la libertad y no de otra cosa, por algo la Constitución Nacional dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Más allá de que el encierro y la privación de la libertad ya es un castigo en sí mismo. Y si yo a vos te encierro por 20 años, yo te puedo asegurar que te va a afectar de sobremanera. Más allá de que tengas todas las condiciones que en la Argentina no las tienen. Entonces, lamentablemente ocurre esto. Salen las personas, tal vez vuelvan a reincidir. No todos reinciden. Eso también por ahí es una voz populista, es una demagogia de que todos reinciden. No todos reinciden. No todas las personas privadas de la libertad vuelven a cometer delitos y a pesar de haber estado en un sistema que absolutamente degrada más que resocializa, como te vuelvo a decir. Pero bueno, se ha discutido mucho en este tiempo de muchas cuestiones. Legitimamos más dureza, pero trabajamos sobre los efectos y no sobre las causas, como iba a decir. O sea, nadie habla de trabajar sobre las causas que generan el delito. Nadie escuché hablar de que hoy la ley 24.660 con respecto a las personas que son condenadas por delitos contra la integridad sexual, que está claramente fijado por ley 26.813, dice que una persona para poder primero salir con un beneficio carcelario, eso no lo dice Petri ni lo decimos a nivel provincial, no lo dice nadie, tiene que salir con un dispositivo electrónico de control, o sea, las famosas pulseras con GPS, o con un agente del servicio acompañado en las 24 horas. Si no, no puede salir. Y además, previamente contar con un informe técnico del equipo técnico criminológico del juzgado de ejecución penal, que aquí en Catamarca no lo tiene, y del servicio penitenciario. Entonces, hay toda una serie de requisitos para poder cumplir, para salir, pero nadie lo dice. ¿Por qué? Porque es más fácil vender con que las personas vuelven a delinquir cuando en realidad no es tan así. Creo que para hablar de la ejecución de la pena, hoy en día hay que tener conocimiento del sistema penitenciario. Y vos fíjate que en eso falla mucho y no se habla de la tarea que realmente ejercen los jueces de ejecución, que así como Warner cometió un delito obteniendo libertad condicional, de allí veremos si se justifica la resolución o no. Yo creo que la resolución falló en muchas cosas, pues pude leerla. Pero así como cometió el delito en libertad condicional lo podría haber cometido previamente con salidas transitorias, porque él tenía salidas. O sea, para las salidas transitorias estoy bien, pero para la libertad condicional ya no. Entonces, todas estas cuestiones que ocurren hay que analizarlas bien en el sistema penal y esta no es una defensa corporativa, pero estar en los zapatos de un juez no es fácil. Nunca es fácil y no es tan sencillo, sino lo invito a que cualquiera lo pueda hacer y no sería tan sencillo. Yo en esto volvería al ciudadano es decir, creo que, y coincido doctor, en que la violencia nos ha ganado. Es decir, ya una persona teniendo un arma en su casa, digamos, a mí no se me ocurriría tener un arma en mi casa, sí defendería a mi familia, pero es porque es una cuestión innata y por eso el código lo establece, pero digo, ya teniendo un arma, o sea, hay como una predisposición violenta a la resolución de los conflictos que nos pasa no solamente si entra en el robo de casa, si cruza una boca a calle y me tira en el auto, es decir, la violencia nos sigue ganando y estas van a ser las respuestas, lamentablemente. Seguro, vos sabés que una de las circunstancias de la famosa justicia por mano propia, entre comillas, es precisamente esto, primero la deficiencia del funcionamiento de los canales del Estado, ¿no es cierto?, llámese primero prevención, porque en todo Estado democrático de derechos la prevención es lo fundamental, las funciones de seguridad y después obviamente tal vez de la justicia que los plazos son diferentes. También tiene que ver mucho con la justicia con mano propia, el propio armamentismo de las personas, el armarse, la sociedad al estar armada primero que está predispuesta a accidentes como ha ocurrido hasta hace poco y se han publicado y hay editoriales escritas sobre eso y el armamentismo también tiene que ver con una predisposición violenta como decís vos, efectivamente, o sea, el estar preparado para cualquier circunstancia, para cualquier circunstancia, porque también puede suceder que un día un chico se me esté colgando, cruce la tapia, con toda esta psicosis que existe, para sacar la pelota que no sabíamos que se había caído y le pega un tiro. Está bien, quizá el ejemplo sea extremo, pero puede ocurrir y ha pasado. Entonces, por ahí digo, ¿cuál es la circunstancia? La autoadministración de la seguridad privada, por ejemplo, en determinados barrios que está bien, tienen derecho a hacerlo, pero estar armados, por ahí la legitimación de la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, mucho tiene que ver con esto. Entonces, pero creo que porque la violencia no ha ganado y creo que porque el Estado tampoco está dando en el blanco, ¿sí? y mucho menos da en el blanco cuando además, ¿me entendés? Por ahí pregón a este tipo de conductas de decir, bueno, mirá, che, ante esta circunstancia, bueno, estaría justificado esto. Sí, está justificado como lo dice la ley, pero no ante cualquier circunstancia. Yo no creo que si vos me pones a mí con una pistola en la mano, no sé si sería capaz de dispararle a alguien, yo creo que sería incapaz, no podría, si cuando alguien en un automóvil, lamentablemente por una circunstancia ajena, choca, no sé, una persona, un animal nomás y ya se siente pésimo. Bueno, yo creo que hay que tener la verdad muy bien definido qué es lo que quiero hacer con esto. Entonces me parece que el mensaje es que las instituciones del Estado funcionen, que no existe la puerta giratoria, que el garantismo es otra cosa, que no hay jueces abolicionistas, eso es una mentira, no hay nadie abolicionista, ni siquiera Zaffaroni abolicionista, que por ahí se lo critica en muchas de las circunstancias. Yo no sé si estoy de un acuerdo en un 60% y mirá que lo he leído a Zaffaroni, de las cosas que por ahí dice Zaffaroni, pero lo que es cierto es que la teoría, como hoy se la critica a Zaffaroniana, adelantó con el correr de los años y escribió, y la otra mitad de la biblioteca se quedó callada. Yo no escucho la refutación de la otra mitad de la biblioteca, la única refutación que escucho es, ah, todos los jueces están formados en la teoría de Zaffaroni, perdón, yo no me formé en la teoría de Zaffaroni. La UBA, la gente de la UBA tal vez se forme en la teoría porque él es profesor de ahí o muchos, pero yo no, la verdad que no, no soy un formado en esa teoría, sin embargo, comparto algunas cosas de él y otras no las comparto porque en Derecho no hay nada definido, nada es blanco ni nada es negro y hay muchas zonas grises y una de estas es esta, volver a sostener la paz social y evitar de que exista justicia, esta famosa justicia por mano propia porque en un segundo, ¿sí? yo le puedo asegurar, yo le puedo asegurar, Mario, que los Ponce, si pudieran volver el tiempo atrás, no harían lo mismo porque se arruinó su vida, ¿sí? lamentablemente, se arruinó la vida de muchos, la de los Castro también, ¿sí? entonces, pensemos en eso, pensemos en que solamente una forma de solucionar el conflicto es con la ley, con la posibilidad de aplicar la ley, si no volvamos al viejo oeste y saquemos una pistola y nos matemos entre todos o nos batamos a duelo, eso no es lo que quiere un Estado democrático de Derecho. ¿Sabías que solo estirando tu brazo y dando un poco de tu tiempo podés salvar vidas? Cada año, cientos de argentinos son diagnosticados con enfermedades de la sangre, leucemias, linfomas, enfermedades hereditarias o autoinmunes. Pero lo que realmente se enferma es la fábrica donde se producen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y el plasma, lo que todos nosotros conocemos como la médula ósea. Muchos de quienes se enferman pueden seguir en este partido con un trasplante de médula. ¿Qué es lo mismo que reemplazar una fábrica enferma por una fábrica sana? Para eso necesitan encontrar su alma gemela. Sí, necesitan encontrar su alma gemela. Un donante compatible. Hacer tu parte es muy fácil. Solo tenés que donar sangre para que la estudien y puedan conocer tu HLA, que es tu código fenético. Ese código queda registrado en el INCUCAI y a través de ellos pasa un registro mundial. Cuando alguien necesita un trasplante para salvar su vida, se consulta en ese registro. Lo complejo, pero que a la vez es genial por lo sencillo, es que hacen falta muchísimos donantes para que puedan encontrarse compatibilidades. Y ahí está lo genial. Solo depende de nosotros. Por eso se necesita que la mayor cantidad de gente posible se haga una extracción. Una vez que se establece la compatibilidad, se repite el análisis de sangre para confirmar la información y se fija una fecha para la donación. Después, solo tenés que sentarte cómodamente y estirar el brazo para cuando vas a donar sangre. Nada más. Hay una máquina que va a tomar tu sangre por un lado, va a quedarse con las células progenitoras y va a devolverte la sangre por el otro brazo. Vos, que estás sano, vas a poder reproducir esas células muy rápidamente. Sin ningún riesgo y sin anestesia, vos salvaste una vida. Podés conseguir toda la información llamando a este teléfono 0800 555 4628 que es el teléfono del INCUCAI. También podés consultar estas páginas que ves en pantalla. Tu ayuda es muy importante. Con tarjeta CentroCard viví un otoño en HD. Participá del sorteo de un Smart TV de 50 pulgadas, canjeando tus estrellas o comprando en nuestra tienda oficial. Además, compra todo lo que necesites en plan oxígeno más un 10% de descuento hasta el 25 de abril en farmacias Red Colón, Hidrógeno, Oxígeno y Cosmos y del 4 al 15 de abril en Vallejo Calzados y Sport Total. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard y bienvenido a tus sueños. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llamá al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Nuevo bloque en nuestro programa y decíamos estamos en las festividades en honor a la Virgen del Valle y el equipo de pastoral social de las dióceses de Catamarca presentó la página web del Obispado y hablamos con Adriana Romero, colega y amiga, quien nos comenta sobre la web, sobre el trabajo de la pastoral social en comunicación social y también nos habla de las festividades en honor a la Virgen del Valle. Compartimos la entrevista con Adriana Romero que es la siguiente. Venís trabajando de hace mucho en el equipo de prensa del Obispado, hoy ya equipo de pastoral de comunicación social del Obispado, lo cual ha sido una muy linda noticia. Sí, Marito, hace más o menos desde fines del 2011 que se conformó la oficina de prensa del Obispado con un equipo en su momento incipiente también de pastoral de comunicación y ahora el Obispo mediante decreto ha designado un equipo de pastoral de comunicación social diócesano y bueno, donde estoy integrando ese equipo. Además, tiene todo un significado porque la pastoral dentro de la iglesia es una palabra muy fuerte y yo creo que ha sido, digamos, se le ha dado una real dimensión a la comunicación dentro de la iglesia. Sí, totalmente. Pastoral significa acción, ¿no? dentro de la iglesia y la pastoral de comunicación, la comunicación en sí dentro del ES también está siendo muy valorada sobre todo con esto de los avances tecnológicos. En realidad, la iglesia siempre valoró muchísimo, ya en Puebla tenemos cuando se habla de los medios como maravillas, ¿no? que debemos usar adecuadamente y hoy con el boom de todas las tecnologías entonces hay, digamos, como una mayor acentuación en todo lo que es la comunicación. Y de igual manera, como decía al comienzo, ustedes ya vienen trabajando desde hace tiempo como prensa del obispado, difundiendo las actividades de la iglesia con un equipo de profesionales desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Desde la oficina de prensa hemos iniciado una tarea sobre todo de difusión también y de encuentro con colegas, con medios para mostrar lo que la iglesia hace en orden, ¿no es cierto?, a su misión que es la evangelización. Bueno, y justamente en el día de la bajada de la Virgen e inicio de las festividades en honor a la Virgen del Valle y ya la tradicional misa de homenaje de los medios y comunicadores sociales a la Virgen del Valle se presentó la web del obispado. Así es, fue un logro bueno, y el primer producto que sacamos como equipo de pastoral de comunicación. Lo que hicimos hacer justamente en el primer día de homenaje, en el primer día del septenario, que es el homenaje como vos decías de los medios de comunicación, lo que hicimos hacer ese día como un regalo de la pastoral de comunicación. A la Virgen, que de alguna manera es el sustento de la fe de los catamarqueños, somos por esencia marianos. Entonces, nos parecía un buen momento hacerlo ante los colegas y también ante la gente, ante el pueblo, la asamblea que estaba presente en aquella oportunidad. ¿Qué encontramos? Bueno, primero, ¿cómo es la dirección? La dirección es www.diócesisdecatamarca.org.ar ¿Qué encontramos, Adelina? Y bueno, en la página lo que quisimos es, por un lado, contar algo de la historia de la diócesis. Por ejemplo, hay escuelas, chicos de catequesis que siempre van al obispado a preguntar, por ejemplo, cuándo fue creada la diócesis, cuáles fueron los obispos. Entonces, hay datos históricos de la diócesis, más alguna breve reseña de los siete obispos previos a Monseñor Luis y también está determinada la jurisdicción eclesiástica que no corresponde con la división política de Catamarca, la diócesis. Está lindo aclararlo porque, por ejemplo, Santa María no forma parte de la diócesis. Exactamente, Santa María y Antofagasta la Sierra no pertenecen a la diócesis de Catamarca, sino a la prelatura de Cafayate, que es una jurisdicción de Salta. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, la división de la diócesis en cuatro decanatos, capital, centro, este y oeste, y a su vez, en cada uno de los decanatos, las distintas parroquias. En la diócesis tenemos 31 parroquias. Teníamos 28, Monseñor Luis fue creando sucesivamente otras tres más para darle mayor impulso y una mejor atención a los fieles espiritualmente, ¿no? Y bueno, y así podemos seguir aparte de la diócesis. Tenemos un espacio específico determinado para el obispo con una breve biografía y también están los integrantes de la curia, un listado de sacerdotes con su fecha de ordenación, de nacimiento, y bueno, y así seguimos con las parroquias, con su párroco, los horarios de atención de secretaría, es decir, hay un cúmulo de información que la gente siempre está pidiendo y nos parece importante que ahora que hay tanta accesibilidad, ¿no es cierto?, a todo lo que es digital, entonces la gente puede hacerlo de una manera más rápida, más ágil, ¿no? Siempre, recuerdo que siempre preguntan, ¿horario de misa en la catedral? Exactamente, el obispo nos dijo especialmente eso, horario de misa, quiero que esté así, así que hay un icónito bien arriba, digamos, diferenciado con los horarios de misa, que hay muchas cosas que vamos a ir completándolo, porque en realidad la diócesis es muy grande, por allí no tenemos, no hemos tenido la información a tiempo de los distintos párrocos que tienen muchísimas actividades por la dilatada geografía que tienen sus jurisdicciones parroquiales, hay parroquias que tienen la jurisdicción de todo el departamento y hay un solo sacerdote a veces, entonces, de a poquito se va a ir completando. Y bueno, también tenemos algunos otros servicios como calendario de cesano, hay un espacio también para el santuario mariano, con también algo de historia, servicios de atención ahí en la catedral y bueno, y otros espacios, así que, por ejemplo, pastorales y movimientos, cuáles son las pastorales y movimientos que están trabajando en la diócesis y siempre un referente y el sacerdote asesor y con algún correo electrónico de contacto y bueno, nos pareció que era esto con un servicio, ¿no? Un servicio a la gente y después tenemos algunos otros espacios, por ejemplo, de algunos servicios que la diócesis brinda, como por ejemplo, el hospedaje del peregrino que siempre está al servicio de los hermanos que menos pueden pagar un hospedaje, ¿no? Entonces, a precios accesibles, ahí comentamos también hay un, comentando cómo surgió el hospedaje, algo de historia y también cómo se pueden contactar, los horarios de atención y demás. Próximamente vamos a incluir también Emmaus, que es un servicio muy importante de la diócesis, ya que es una casa de retiros que la pueden utilizar no solamente gente de la diócesis, sino también de otras diócesis que vienen y hacen sus retiros o sus encuentros de espiritualidad también ahí, ¿no? Aparte de que la usan los sacerdotes. Sí, y también tenemos un espacio que está destinado a lo que se llama la pastoral digital, que es un nuevo ámbito que ha sido generado por la iglesia a nivel de iglesia en Argentina, que incluso tiene desde Argentina está teniendo proyección hacia otros países como Uruguay, Chile y demás, que le están brindando un servicio, que es una plataforma digital y en esto es un avance muy interesante porque lo que se pretende, o lo que estamos haciendo, porque Catamarca por decisión de Monseñor Luis ya ingresó también en ese núcleo de diócesis que van avanzando paulatinamente en la incorporación de este sistema es la digitalización de los sacramentos, un servicio muy importante porque hasta ahora van a las parroquias, piden el certificado, lo tienen que hacer personalmente, entonces esto también va a ser un avance en la utilización, digamos, de la herramienta digital. Entonces, lo que están haciendo las parroquias por ahora, las que se están sumando ya paulatinamente, como decía, están incorporando desde la actualidad hacia atrás, digamos, los libros, que son muchos libros que los hacen manualmente, se hace manualmente, paralelamente también, ¿no? Y nos parece que es un importante servicio. Y no solamente es el registro digital del sacramento, sino que esto a su vez deriva en tener como un banco de datos en cada parroquia de sus parroquianos, digamos. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de que el párroco tenga contacto con la gente, mandar un mail con invitación o con una salutación por algún aniversario de matrimonio o un cumpleaños de alguna persona. Entonces, eso nos parecía muy interesante. Bueno, fue una decisión del obispo, ¿no? Recordemos ya que los mismos papas son los que han, digamos, han detectado, digamos, la potencialidad que tienen los medios de comunicación, los medios digitales, para generar, como dice el Papa Francisco, un espacio de encuentro, ¿no? De ir al otro y de usar esos elementos adecuadamente que nos dan, ¿no es cierto? La posibilidad tecnológica. Y bueno, el primero que tengo entendido, el primero que descubrió o que lo puso en evidencia, esto fue Benedicto XVI, ¿no? La antecesora al Papa Francisco, quien decía hay que poblar este espacio o este espacio digital, ¿no? Esta biósfera de los medios, ¿no? Adri, para ir cerrando, bueno, y más allá de esto muy lindo que es la página web y el trabajo que viene de cerrando de ustedes, también en esta festividad en honor a la Virgen del Valle se hizo la misa de homenaje a los medios y comunicadores a la Virgen del Valle y me parece que se está convirtiendo en una linda tradición. Sí, una tradición, tenemos tres momentos especiales durante el año en que nos reunimos los colegas, de a poquito se van sumando para hacer un grupo interesante, por un lado tenemos las dos festividades de la Virgen que siempre nos toca el primer día para homenajearla a ella y nos parece re lindo porque es inmediatamente después de la bajada y tenemos una hermosa participación de los chicos. Vos sabés que los colegas o incluso vos participaste en muchas guían la misa, leen las lecturas, llevan las ofrendas particulares de los medios y también la ofrenda del pan y del vino y también y elevan ellos cada uno individualmente una oración de los fieles algo que es digamos como una tónica particular de la misa nuestra de los medios de comunicación y bueno y el otro momento de encuentro lindo también que lo tenemos es para el día del periodista el 7 de junio que hacemos la misa en el Obispado en la capillita pequeña muy bonita del Obispado y que casi siempre la preside Monseñor Luis y es también un lindo momento de encuentro son espacios donde podemos encontrarnos rezar por nosotros por nuestra tarea agradecer el don del trabajo y también rezar por aquellos que ya no están y que nos han precedido en la tarea periodística muchos de los cuales hemos conocido y aquellos que no hemos conocido también bueno Adri felicitaciones y saludo a todo el equipo de pastoral de comunicación social del Obispado un gusto Marito y bueno una bendición especial y espero que vivan plenamente estas fiestas de la Virgen del Valle que siempre son como días de gracia plena donde uno respire esa gracia que nos puede posibilitar la mamá hasta aquí llegamos en última página espero que les haya gustado el programa hablamos de depresión como lo marca la Organización Mundial de la Salud hablamos también de la justicia por mano propia con el juez de menores el doctor Rodrigo Maravito y hablamos en las festividades en honor a la Virgen del Valle con la integrante del equipo de comunicación del Obispado Adriana Romero espero que les haya gustado todo el programa nos encontramos Dios Mediante como siempre aquí en Canal 2 de Super Canal para hacer última página hasta un nuevo encuentro muchas gracias ¡Suscríbete! Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca Argentina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!